El análisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de materiales para encontrar los esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que actúan sobre una estructura resistente como edificaciones o esqueletos resistentes de maquinaria. A raíz de esto es importante llevar la asignatura análisis estructural. Su importancia reside en emplear los métodos y procedimientos para efectuar los cálculos estructurales. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de calcular las estructuras de una parte de un proyecto de una edificación mediante memorias de cálculo. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietud. Una vez más, bienvenido.